...la expresanía y como se utiliza ya ahí... ...y si me la teníamos preparada para... ...y poder verla ahorita de otra manera... ...y con las medidas que sean tráficas y rayos por otro lado que no sean lo que realmente necesiten... ...y porque mira a mi vida, ¿eh? ...esperamos que termine de... ...bueno... ...vamos allá... ...la conferencia del presidente... ...bueno... 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 ...bueno...